Mientras lo vestíamos, la rigidez del cuerpo nos impedía hacerlo cómodamente. Entonces, comencé a hablarle al difunto, asegurándole que pronto estaría con su familia y que solo necesitábamos terminar de prepararlo para que pudiera partir. Y para mi sorpresa, ocurrió algo muy extraño, pero no como lo había anticipado. El cuerpo levantó su mano derecha y me propinó un fuerte golpe en la careta que llevaba puesta. ¡Frecuencia paranormal! Buenas noches a toda la comunidad de Frecuencia Paranormal. Soy Flory. Bueno, de esta manera es como me conocen todos mis amigos, familiares y compañeros de trabajo. Vivo en la ciudad de Tijuana y trabajo como embalsamadora en una funeraria. Así que ya se podrán imaginar la cantidad de experiencias extrañas que me ha tocado vivir. Lo curioso de esto es que hace cinco años, ni siquiera tenía la más mínima idea de que en un futuro estaría desempeñándome en esta labor. Anteriormente, me desempeñaba en otro trabajo que nada tiene que ver con lo que hago ahora, y creía que era feliz con lo que hacía. Sin embargo, a veces la vida nos sorprende y nos lleva por senderos que jamás imaginamos, sacudiéndonos de maneras inesperadas para revelar nuestro verdadero destino. En la mayoría de los casos, las personas encuentran su verdadera vocación siguiendo sus propios gustos, intereses, pasiones y motivaciones. En mi caso, el interés por la tanatopraxia surgió a raíz de una dolorosa experiencia. La pérdida de mi hijo menor en el año 2020. Desde ese día, todo esto que estoy haciendo ahora, lo estoy realizando en su honor, en su memoria. Cuando mi hijo falleció, no tuve la oportunidad de despedirme de él como hubiera deseado. Como toda madre debería poder hacerlo al perder a su hijo. En esos momentos tan duros en los que pareciera que la vida te estrella de cara contra el concreto, y que te estruja el corazón sin piedad alguna, lo menos que desearías poder hacer es ver a tu hijo por una última vez. Aunque sea su cuerpo inerte detrás de un cristal. Eso es como... como una última petición. Una que esperas que te sea concedida como un acto de misericordia. Sin embargo... Yo no pude despedirlo de esa manera. El ataúd debía permanecer cerrado todo el tiempo, ya que su cuerpo no fue embalsamado correctamente en la funeraria, y eso condujo a que el proceso de descomposición fuera muy rápido. Por un trabajo mal realizado, no tuve la oportunidad de verlo por última vez. Esta experiencia tan dolorosa, me impulsó a estudiar tanatopraxia, con la firme convicción de que ninguna mamá debería pasar por lo mismo. Mi objetivo es brindar a las familias la oportunidad de despedir a sus seres queridos de manera digna y respetuosa. Sin embargo, desde el momento en el que comencé a realizar mis prácticas en una funeraria, me enfrenté a situaciones difíciles de comprender para la mente humana. Recuerdo claramente lo impactante que fue para mí la primera vez que me tocó tratar el cuerpo de una víctima de asesinato. Su cuerpo había sido mutilado y recién liberado por el servicio médico forense. Fue muy impresionante para mí verlo con mis propios ojos. Sentía que me iba a desmayar. Pero me armé de valor y continué con mi práctica. Ese día tuve que recibir tres cadáveres. El segundo también fue un caso extremadamente difícil. Se trataba de un hombre, el cual fue asesinado por su propio compañero de trabajo, tras haber tenido una fuerte discusión. El cuerpo había permanecido varios días en la morgue debido a que estaban realizándose las investigaciones pertinentes. Y una vez que nos lo entregaron, el cadáver ya estaba demasiado rígido, por lo que no podía maniobrarlo para realizar los procedimientos necesarios. Al tratar de vestirlo para prepararlo para su funeral, estaba batallando bastante. Sus articulaciones ya no tenían movimiento. Sabía que tenía que realizar el trabajo, pues sus familiares ya lo estaban esperando para darle su último adiós en su funeral. De repente, los recuerdos de mi hijo vinieron a mi mente, y me sentí extremadamente vulnerable. Mis emociones afloraron, mientras recordaba que yo no pude despedirme adecuadamente de mi propio niño. Se me salieron las lágrimas, y en ese momento, me quebré. Comencé a llorar. Las madres que han experimentado la pérdida de un hijo, comprenden exactamente lo que se siente. Saben que es un dolor que no se puede ignorar, y que los recuerdos lo hacen aún más insoportable, como un fuego que quema el corazón. Aún con lágrimas en los ojos, comencé a hablarle al fallecido. Le dije que lamentaba mucho lo que había sucedido, y que por la gravedad de sus heridas, podía imaginarme el sufrimiento y el terrible dolor que sintió antes de exhalar su último aliento. Pero le dije que ya estaba bien, que ya estaba tranquilo, en un lugar mejor, y que ahora podría descansar en paz. Sin embargo, su cuerpo seguía estando demasiado rígido, y no podía maniobrar sus articulaciones. Fue entonces que acaricié su cabeza, y le dije que por favor me dejara vestirlo, que estaba preparándolo para llevarlo ya con su familia, para que lo vieran, y para que pudieran despedirlo. Continué acariciándolo y hablándole con ternura, y noté que su cuerpo se fue soltando poco a poco. Yo ya había escuchado sobre este fenómeno antes, pero presenciarlo y experimentarlo por mí misma, fue una experiencia completamente sorprendente. La rigidez desapareció casi por completo, sus articulaciones se movían con facilidad, y parecía como si acabara de fallecer. Le agradecí por permitirme hacer mi trabajo, y procedí a completar todos los preparativos necesarios. Al final, me despedí de él con un profundo respeto. Quedé asombrada por lo que presencié. Pero las cosas inexplicables, no dejaron de suceder ese día. Como mencioné anteriormente, esa ocasión me tocó recibir tres cuerpos, y prepararlos para sus respectivos servicios funerarios. Cuando llegó el tercer cuerpo, me tocó recibirlo junto a otras dos compañeras que también, al igual que yo, estaban realizando sus prácticas. Este cuerpo presentaba un avanzado estado de rigidez cadavérica, lo que dificultaba considerablemente nuestro trabajo. Y yo, aún sorprendida por lo que experimenté con el cadáver anterior, le conté a mis compañeras lo sucedido, e intenté replicar la experiencia con el cuerpo que estábamos preparando. Mientras lo vestíamos, la rigidez del cuerpo nos impedía hacerlo cómodamente. Entonces, comencé a hablarle al difunto, asegurándole que pronto estaría con su familia, y que solo necesitábamos terminar de prepararlo para que pudiera partir. Y para mi sorpresa, ocurrió algo muy extraño, pero no como lo había anticipado. El cuerpo levantó su mano derecha, y me propinó un fuerte golpe en la careta que llevaba puesta. El impacto fue tan fuerte que incluso me la tumbó. Mis dos compañeras se quedaron sin palabras y con la boca abierta, impactadas por lo que acababan de presenciar. No podíamos entender cómo había ocurrido eso, especialmente porque el cuerpo ya estaba embalsamado. Sin embargo, segundos después, el asombro dio paso a la risa, y una de ellas bromeó diciendo, ¿Ves compañera? Tú tuviste la culpa por andar hablando con él, ¿eh? Y nos reímos juntas ante la macabra situación, aunque se notaba que era una risa nerviosa. Justo en ese momento llegó nuestra maestra, y alcanzó a escuchar lo sucedido. Ella, en un tono muy serio, me advirtió que no hablara tanto con los cadáveres, ya que ellos no comprenden que ya están en otro plano. Aún con una risa nerviosa, me disculpé y continué con mi trabajo. Traté de mostrar tranquilidad, pero en realidad estaba bastante asustada. Estaba segura de que el cuerpo de aquel hombre se movió con la notable intención de golpearme. No es que mis compañeras lo hayan movido hacia un lado, y por consecuencia su mano se topó con mi cara. No. Nada de eso. A la fecha me da escalofríos recordar la fuerza del impacto. Fue muy clara la manera en que me atacó. Se movió como si estuviera con vida. Le pedí a mis compañeras un momento para salir a tomar aire fresco. De verdad lo necesitaba. Necesitaba calmarme. Cuando regresé, el cuerpo ya estaba listo para ser acomodado en el ataúd. Aunque intenté mantener la calma, aún estaba muy impresionada. Les agradecí a mis compañeras, y me acerqué a la plancha donde estaba el cuerpo para ver qué era lo que seguía. Y en ese momento, ocurrió algo que me aterró por completo. El cadáver estiró su brazo y me agarró de la mano. Para ese entonces, obviamente ya sabía que los cuerpos a menudo presentan espasmos y realizan movimientos extraños, como sentarse, levantar una mano o una pierna, e incluso acciones más insólitas como presentar erecciones o exhalar gruñidos. Sin embargo, esto era diferente. Iba mucho más allá, ya que el brazo del hombre buscó deliberadamente mi mano y comenzó a apretarme con mucha fuerza. La intensidad del agarre era tal que no podía liberar mi mano. Mis compañeras comenzaron a asustarse, y aunque yo también estaba llena de terror, traté de mantener la calma mientras intentaba soltarme. Y entre risas nerviosas, le dije al cadáver, Bueno, ¿y usted qué se trae conmigo? Y al terminar de pronunciar estas palabras, di un tirón y finalmente el hombre me soltó. Al revisar mi muñeca, pude ver las marcas de su mano como evidencia del apretón tan fuerte que me dio. Mis dos compañeras salieron corriendo muy asustadas, y tuve que pedir ayuda a otros compañeros para que me ayudaran a meter el cuerpo en el ataúd, pues ellas ya no querían ver al difunto. Ese día la carga de trabajo fue tan abrumadora que llegué a mi casa pasada a las 3 de la mañana. Tan pronto como llegué me metí a la ducha, y luego fui directo a la cama. Sin embargo, no pude conciliar el sueño en toda la noche. La imagen de aquel cuerpo y el incidente con su brazo se repetían una y otra vez en mi cabeza. Intentaba encontrarle una explicación lógica para tranquilizarme, pero esa escalofriante escena seguía aterrándome. Apagué las luces y me acomodé para dormir, tratando de olvidar lo sucedido. Pero algo más perturbó mi descanso. De repente, comencé a percibir un fuerte olor a putrefacción. El hedor era tan intenso que no me dejaba dormir. Al principio, pensé que podría tratarse de un ratón muerto en algún rincón de mi habitación. Sin embargo, al revisar, me di cuenta de que aquel olor se extendía por toda la casa. La pestilencia era tan penetrante que despertó a mis hijos, quienes salieron de su cuarto para preguntarme qué era lo que olía tan mal. Les dije que posiblemente había un animal muerto, o quizá comida descompuesta en algún lugar de la casa. Pero por más que buscamos, no encontramos nada de eso. El putrido aroma persistió durante varios días. Y por más que revisamos todo, ventiláramos la casa, trapeáramos con cualquier cantidad de aromatizantes y desinfectantes, el olor no se iba. Por el contrario, se volvía cada vez más intenso. Mis hijos y yo teníamos que aplicarnos vaporub debajo de las fosas nasales para poder soportar la situación. Incluso las visitas preferían irse porque no podían soportar la pestilencia. En una conversación con mi maestra, le conté lo que estaba pasando en mi casa, y ella me dijo que lo que estaba experimentando era porque me había llevado un muerto conmigo. Y esto, posiblemente, a consecuencia de hablar con los cadáveres. Contrario a lo que a veces se piensa, mi maestra me advirtió que nunca debía hablar con los muertos. Al finalizar cada jornada en la funeraria, debía despedirme de ellos, recordándoles que ya me iba a casa. Mientras ellos debían quedarse ahí, ya que ya no estaban vivos y ya no pertenecían a este mundo. Seguí sus consejos al pie de la letra, y de un día para otro, aquel hedor a putrefacción que había invadido mi casa desapareció por completo. De alguna manera, me alegra que las cosas no hayan ido más lejos. Creo que tuve suerte con eso. Esta es solo una de las muchas historias que he experimentado en mi trabajo. Espero que hayan disfrutado de estas experiencias. si es así, esperen más relatos en el futuro. Por favor, déjenmelo saber en comentarios. Voy a estarlos leyendo. Aprovecho el espacio para agradecerles enormemente por escucharme. Les deseo buenas noches. Des manten Ventures Voy a estarlos leyendo. Aprovecho el espacio Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba, suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo, y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.